Muy buenas a todos, soy ServalSanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Oro Gertol. Seguimos por Ciudad Malva y hoy ya nos toca enfrentarnos al líder de gimnasio. Además tenemos los huevetes a punto de abrirse, que no deberían tardar mucho, la verdad. Estuve por aquí dando unas vueltecillas en el final del capítulo anterior, que fue el de la Torre Versprout, y de momento pues no se me han abierto, no entiendo por qué, por qué, por qué, por qué. Pero deberían estar, porque el capítulo anterior ya estaban a punto de abrirse, escalamos la Torre Versprout, la hicimos entera, bajamos tal, y después por aquí estuve dando también un par de vueltas y tal, pero no se han abierto y la verdad es que me haría bastante ilusión que se abrieran ya. Pero vamos, que tampoco me voy a preocupar de abrirlo antes del gimnasio, ¿sabes? Mientras estamos en el gimnasio, se van abriendo. Hola joven promesa, yo no soy entrenador, pero puedo darte algunos consejos. Créeme, si te fías en mí, no te costará nada obtener el título de campeón Pokémon. ¿Qué? ¿Me harás caso? Los Pokémon de tipo planta son tremendamente vulnerables ante los Pokémon de tipo volador. Recuérdalo. Vale, así... Pero no has podido decir con quién lo venzo, ya ves que yo lo sé, evidentemente, pero yo qué sé. ¿Te provocan vértigo a estas alturas? Sé que esta es la mejor forma de saber lo que se siente un Pokémon pájaro. Y ahora veamos si eres digno de enfrentarte a pecaso. Que no es obligatorio luchar con estos entrenadores, porque si os fijáis, por la parte de fuera hay como unos cristales transparentes que podemos andar por esa zona. Entonces, obligatorio, obligatorio, obligatorio. Lo que se dice obligatorio, luchar con los entrenadores, pues como que no es. Pero vamos a entrenar así un poquito. Vale, no lo matamos, pero retrocede. Uy, qué pena que no me ha llegado a tocar. Pum, pistolita de agua. Y Spiro fuera. Además, voy a subir al nivel 16. No, la verdad es que vamos a llegar con Totodile o con Croconauya cuando evolucione. Súper mega chetadísimos, ¿eh? Porque es que solo teniéndolo a él del equipo, pues no entreno a los demás, claro. ¿No ves? Por aquí podemos llegar hasta aquí y lucharíamos directamente contra Pegasus. Pero claro, aquí esto no hemos venido. Aquí hemos venido a jugar. Mira, también esta miniatura está guapa aquí con la S. O a lo mejor desde aquí está un poquito más chulo aquí con el entrenador también a nuestro lado. ¡Bum! Vaya, ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. Merece todo mi respeto. Aquí nos entrenamos día y no sé para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles adelante. Te imaginas que estamos en una plataforma así en forma de S, con nada debajo, que no hay ni vallas ni nada. Con 500 metros de altura de caída libre. Y me empujo a un pavo. Vamos, que le saco lo mato, lo mato. O sea, si sobrevivo al eso, al empujón. Ya te digo yo que él no sobrevive. Él no sobreviviría. Me va a empujar a mí en un eso. Vamos, empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio, dice. Lo hundo en la miseria, vamos. Me hago una corbata con sus testículos. Por no decir otra cosa, que después me desmonetizan el vídeo, está feo. Bueno, que tú imagínate caerte por aquí, pum, para abajo, porque este pavo quería ver si mantenías el equilibrio. En fin, será fin. Vamos a luchar también aquí con nuestro amigo Pegaso. Me voy a poner aquí también por las miniaturas, ya veré cuál elijo, si la otra o esta. Soy Pegaso, líder de gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de los combates a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaro. Versus Pegaso. Pues venga. Primer líder de gimnasio. Con un Pidgey a nivel 9. Bueno, ya sabéis que este, pues, difícil, difícil, difícil. Lo que se dice difícil Pegaso. A no ser que solo tengas a Chico ahorita. Pues no es. No es difícil. Vale, nos envía Pidgeotto. Y además que ya te digo que tenemos a Chochodile a nivel 16. Por fin llega envuelto en las alas del viento. Tornado. Bueno, ojito, que estés más rápido. Espera, vamos, que ya ves tú lo que nos quita. 6 y 3, 9 PS. Aunque bueno, aquí cuidado que se... Que se empieza a recuperar vida y todo. Y se viene un poco arriba, ¿sabéis? Vamos a hacer malicioso. No, ojito, que al final no lo complica, ¿eh? Sí que es verdad que aquí... Nivel 13. Creo que en las versiones originales, si acaso estaba en nivel 11 o por ahí. No, me parece que no estaba mucho más allá de nivel. Vale, otro mordisco. Pero cuidado porque nos va a dejar con la vida en rojo. Y como nos da un golpe crítico, nos va a hundir en la miseria. Ojito, porque al final sí que se nos complica, ¿eh? Vale. Hay un mordisco, pero no. Al final nada. Con dos maliciosos, está más que hecho. Pero oye, he tenido que tirar de estrategia, me gusta. No ha sido tan fácil. Encima me falta solo un nivel para evolucionar. Ya veo, ha llegado la hora de posarme en el suelo y no sé, porque se quita rápido los textos y no me ha dado tiempo a leer. Maldición, los queridos Pokémon de mi padre. Pero debo reconocer mi derrota. Como líder de gimnasio, debo seguir las normas de la liga Pokémon y entregarte esta medalla a Cephiro. ¿Qué prueba que me has derrotado? La medalla Cephiro de Pegasho. Con esta medalla, todos los Pokémon de hasta nivel 20, incluso los que hayas recibido de otras personas, te obedecerán sin vacilar. También te permite utilizar la máquina oculta Golpe Roca. Además, te mereces que te dé esta máquina técnica. MT51. Con una máquina técnica se le puede enseñar un movimiento a un Pokémon en un abrir y cerrar de ojo. Pero solo puede usarse una vez, así que piensa bien con qué Pokémon quieres utilizarla. En concreto, la MT51 contiene respiro. Este movimiento restaura la mitad de los PS máximo del Pokémon que lo usa. Encontrarás otros gimnasios en varios pueblos y ciudades y creo que esta MT te será muy útil. Eso sí, deberías ir ahora al gimnasio en el pueblo Azalea. Bueno, pues aquí este fue el último juego en el que no se podían usar infinitamente las MT. A partir de aquí ya empezaron a ser eternas. La verdad que para el tema del postgame competitivo, o sea, a ver, es que el competitivo se puso realmente de moda aquí en cuarta generación. Entonces ya fue a partir de quinta cuando dijeron, hostia, vamos a meter las MT infinitas porque los que se vayan a hacer equipos competitivos y todo, pues van a estar necesitando de las MT. Por ejemplo, lanzallamas para cualquier Pokémon de fuego necesita lanzallamas. Si te haces tres o cuatro equipos, necesitas la MT. Entonces yo creo que lo hicieron por eso, creo, ¿eh? Hola, Serval, hemos descubierto algo más. Es difícil contarte al detalle, pero quiero que cuides el huevo. Mi ayudante está en la tienda de Ciudad Malva. Ve allí, él te lo dará. Bueno. ¿Eres en la tienda o en el centro Pokémon? Sí, era aquí. Eres Serval, no tu madre te ha enviado esto, una superpoción. ¿Y cuándo me ha llamado mi madre para darme una superpoción? No sé, pero bueno. Cuánto tiempo, Serval. El profesor me ha pedido que venga a buscarte. De hecho, quiere que te encargues de cuidar este huevo. O venga, otro huevo más, ya tengo tres. Con este ya van cuatro, más los dos míos seis. Hace un rato el profesor, él, me ha recibido una llamada. Ha estado un poco hablando y de repente ha exclamado. En ese caso solo podemos confiar en Serval. Entonces me ha dicho que te trajera este huevo. Por eso he venido a buscarte. Un huevo no closea nada menos que lleve junto a otros Pokémon sanos durante un tiempo. Por eso ha pensado que tú eras el más indicado para cuidar al huevo. Buena suerte y gracias por tu ayuda. Bueno. Pues gracias a ti por darme otro huevo más. Oh, y la chica kimono. Oh, ese huevo. Oh, hostia, perdón, la bragueta. Me la subo, perdón. Comprendo. Primero ha pasado el señor Pokémon al profesor él. Y luego el profesor él a vuestras manos. No, no, perdona. Mis manos no han tocado más huevos que los míos, ¿eh? ¿Estoy en lo cierto? Ese huevo es extremadamente importante. Debéis cuidarlo con tesón. ¿Puedo confiar en que lo haréis? Que sí, hombre. No me voy a cascar mis propios huevos. Entonces no me defraudéis. Vale. No sé. Es extraño. Pero no voy a cascar mis propios huevos. Quiero ver porque creo que la MT de golpe roca solo nos lo daban. O la MO solo nos lo daban una vez que quitábamos al Chudogudo. Hola, ¿no puedes avanzar por culpa de las rocas que hay en el camino? Ah, no. Sí me lo daban ya. La MO 06. Sí me lo daba ya. Es que es eso. En segunda generación te lo daban después del Chudogudo, pero aquí sí que te lo daban ya. Mira, si tienes la medalla del gimnasio de Ciudad Malva podrás destruir rocas descavrajadas. Pero ten algo presente. Si le enseñas este movimiento a Pokémon no podrás olvidarlo fácilmente. Así que piensa bien qué Pokémon se lo vas a enseñar. Pues mira, tengo aquí al amigo Temblores, que no lo voy a tener en el equipo. Entonces, además es el único que lo aprende. Le voy a quitar... Bueno, no lo voy a tener en el equipo. Así que da igual que le quite. Le quito fortaleza mismo y ya está. Y es que si no recuerdo mal, aquí en Ciudad Malva hay un golpe roca, ¿no? ¿O era árbol? Es que no me acuerdo ahora mismo si era árbol de corte o era golpe roca de roca, claro. O sea... Vamos a verlo. ¿Y esto? Oh, se abren los huevos. Ya era hora. Tum, 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 tum. ¿Se van a abrir además los tres a la vez? ¡Oh, Marip! No sé si tienen algo de especial. Nunca he conseguido los huevos de primo. O sea que no sé si va a tener algo especial. Eh, pues no se abren los tres a la vez. Eh, sí. Era un golpe roca. Hostia, me he quedado rodeado porque pensaba que se iban a abrir los tres a la vez, la verdad. Y aquí vamos a tener una hiperpoción. Y hay un árbol imponente. Vale. ¿Y cuánto le quedan a los otros huevos? No sé, pero vamos a ver. Está en nivel uno. Como es lógico. Eh... Es de castor. ¡Ah! Hostia, el EO es castor. Entonces, creo, ¿no? O EO... Ah, no. EO Serval. Lo pone al lado. Castor es el... Eh... Donde lo conseguimos. Electricidad estática y placaje. Creo que no tienen nada así de especial, ¿no? Bueno, no tienen habilidad oculta ni nada. Pero... Pensaba yo que se me iban a abrir los tres a la vez, la verdad. Está haciendo ruido. Están haciendo ruido los dos. Pero se ve que todavía no... Todavía no se van a abrir. Vale. Pues entonces lo voy a ir dejando ya por aquí. Porque con el gimnasio, ya sabéis que me gusta hacer las cositas. Cada capítulo su cosita. Así que en este capítulo ha sido el de Gimnasio de Cidos Malvas. Aunque me queda un capítulo cortito. Pero de todas formas me tengo que ir yendo ya a trabajar. O sea que tampoco me iba a dar tiempo de grabar mucho más. Así que prefiero hacerlo así. Aunque sea un capítulo bastante cortito. Y hacer el gimnasio. Y en el siguiente avanzamos por la ruta 31. Y lo vamos viendo. Por la ruta 31 no, la 32. La 31 es la del otro lado. Ok. Pues espero que os haya gustado este capítulo. Breve pero intenso. Con la primera medallita de gimnasio. La muy golpe roca. Y el huevo de Marip abierto. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Yendo por la ruta 32. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!